El chaco El chaco se tiene que estar Para el el trabajo es urgente No es como nosotros que vayamos Para su día, no No, para el es urgente En un trabajo no hay comienzo a los chicos Terrible No por eso vamos a usarlo No porque necesita Tiene que cambiar Cuando esta la migración Que se limpiecen De desmontes ¿Está bien? De fertilizar ¿Cómo va a tener ese muchacho? 40 años en una mano Sería bueno que te mueras Te mueres, te mueres Pero 40 años, cuesta 10 años ¿Sabes como termina la gente que caiga? Más manos en una de las comunidades ¿Alguna vez han visto a los estimadores? Como serpientes se arrastran O sea, te echas en suelo, te arrastran ¿Por qué te arrastran? Para que médula con médula no choquen Un poquito se tire Porque si se choca de color es Insoportable Gente de 45, 50 años Estudadores En la parada Como serpientes ¿Quién caiga con eso? Incluso si por una esposa De una miseria a todos O sea, eso no es bueno También que seamos Empendiosos, trabajadores Queremos pues superarnos Pero la condición de trabajo tiene que ser mejor Químicos Bueno, hasta acá entonces los agentes físicos Terminamos con los agentes físicos Temos ruido, iluminación, vibración, estrés Bueno, presión o radiación Radiación es básicamente UV ¿Ya? La norma dice Todo trabajador Que está expuesto a campo abierto Tienen que ir a la ancha Ya están vendiendo a la ancha ¿Ya? Estos protectores también vienen Y se debe dar Un protector solar Mínimo factor de protección solar 50 Si tú das factor de protección 50 Cada dos horas debe echarse No, el protector solar Eso está Ya estructurado Yo he visto varias empresas Que no están dando un factor de protección solar Por ejemplo Unimos de salado Ya ellos se digan Que es barato No es caro ¿Cómo eso te compras? ¿Cuánto vas a comprar? Porque tampoco es una marca No sé ¿Verdad? Ah, no sé Por lo menos que cualquier marca Como bolos ¿No? Porque la radiación O está perdido Uno dice No, pero esa manchita Que funciona Esa manchita Esa manchita Terribles Terribles Listo Químicos Entonces ¿Los físicos ¿Dónde trabajan? Los físicos Trabajan con Resolución ministerial 375 2008 PL ¿Cuáles son físicos? Ruido Iluminación Estrés térmico Vibración Radiación Presión Hemos terminado Presión Todo el trabajador Que está más de 4.000 metros De nivel de mar Y a eso también Ya está articulado Los médicos También están Ustedes también Si tú estás trabajando Más de 4.000 Pues en tus vacaciones No te vas a ir a uno ¿No? No, en tus vacaciones No te vas a ir a hacerlo de Pásco ¿No? O sea A poco no seas así Ándate a Lima Caliente No sé Ándate a Bisco ¿No? Porque tú apenas bajas Un año Un mes o más 15 días no más Ya la hemoglobina va a bajar Automáticamente se va Entonces ¿Pero qué hace Cuando una persona Tiene 50 Dos, tres muchachos Una persona De 40, 50 años Te carga la hemoglobina Te altera todo Se te sube la presión Se te descompensa Adicionalmente Todos los parámetros Entonces ¿Qué tienes que hacer? Si tú estás trabajando Más de 4.000 metros Subió el nivel de mar 15 días antes No hace más ¿Sí o no? ¿Sabes que eso te va a servir? La hemoglobina se te va a bajar Enorme Y eso te hace bien Te hace más flexible 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 Pero para no hacerlo Se me va a gastar la costa ¿Sí o no? Si sabes que estás trabajando A 4.000 metros Subió el nivel de mar Y eso ya se te va a luchar A veces No le decimos No, no le decimos No, no le decimos Pero cuando ya pasamos tiempo Somos los únicos trabajadores Que elaboramos A más de 4.000 Los únicos Cuando vienen acá Porque a veces Se venían a constancia La sombra ¿Qué son estos hombres? Dicen 5.000 A constancia 5.000 Trabajando 5.000 Trabajando 5.000 Trabajando 5.000 Trabajando Trabajando Eso es No hay aire No hay oxígeno ¿Quién cree? Esta máquina necesita oxígeno Si oxígeno es un trabajo Que nosotros trabajamos Esas otras Somos bien raros No, en serio La misma historia La literaria dice Somos raros No se dice Que nuestro mundo es distinto ¿No? Nuestro sistema de respiratoria Tiene otra característica Porque somos un poco raros Entonces No Desde muy antes Tiene esa característica El obrero ¿No? El trabajador de dinero Muy bien Pasemos a químicos El químico Va a trabajar con otra norma Decreto Supremo 015 2005 SA En químicos tenemos polvos Gases Vapores Mieblas Nebrinas Y humo Químicos Polvos Más Polvos Gas Vapores Mieblas Nebrinas Humo 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 Seis cosas Polvo Gas Vapor Miebla Humo ¿Viste? ¿Cómo se miden los polvos? ¿Viste? ¿Cómo se miden los polvos? Es polvo que tiene mucho silice Mucho silica Cualquier polvo que cojamos tiene mucho silica Y el silice inumereza nuestros pulmones y no hay que usarlo O sea, no es como el orgánico O sea, el polvo de la chacra en el cultivo es orgánico Hasta que lo comes y digieres la sangre, ¿no? La célula lo trabaja, ¿no? Pero el silice no, es inerde Y el silice es bioptimulado Es xenobiótica O sea, es un frijal del silice Lo retira No, no lo bota Lo coge Y lo retira en la célula Eso es lo más terrible del silice O sea, no sé por qué funciona nuestra célula así Pero así trabaja Por eso el trabajador minero, ¿cómo termina? Leucilicosis 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 O sea, casi todo el trabajador minero Trabaja, siempre está picado el pulmón O sea, no hay trabajador Que termina con pulmón limpio Eso ya es Ese es el enmovedad, ¿no? Siempre está picado Ahora, el problema es que ¿Hasta dónde está picado el pulmón? ¿Qué tanto eso va a afectar en su calidad de vida? La idea es que el pulmón esté trabajando por lo menos en un buen resultado Pero casi en la medida en que trabajamos en una Siempre el pulmón está, siempre, afectado Sea ingeniero, sea técnico, sea... Salvo que esté afuera, ¿no? Enfermeras Los de molinos de amara Trabaja Entonces esas duras Del pulmón Y hay ácido Por esas duras Hay mascarilla Hay mascarilla Es una Cela Casi todos los laboratorios, esto sirve, casi todos, el pulmón es el pulmón, entonces para eso que tienes que hacer, respirador, al milímetro respirador, y no cualquier respirador, cargón, ni nada, el de amarilla, ¿no?, de alta presencia, si no, no, pero que hemos hecho antes, antes andaba ahora que nos lo atrapó, no, atrapó, o sea, más, también era, o sea, ni siquiera es difícil, incluso ahora, es cuestión de un nacente, filtro, totalmente desaturado, saturado, mira en estos tiempos, ahora hay trabajo en húmedo, mira el trabajo en húmedo cuando salió creciendo, hace 20 años, antes como se perforaba, en seco, si el balleno era seco, ¡hola! seco, de ahí aparecía balleno que botaba agüita, ya eso abandonó, ahora como es, ya, ahora son automáticos, ya, 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 ya ¿También es de acuerdo al área que está trabajando? Sí, los perforistas. ¿También es de acuerdo al área que está trabajando? Sí, los perforistas. El perforista sabe, el perforista sabe, él sabe, él sabe que su vida está calentada, sabe que no va a pasar treinta años por ellos, pero no hemos hecho mucho por ellos, ni por sus hijos, porque los perforistas tienen hijos, pero la mina nunca les han guiado a los hijos, nunca les dijo, el papá, el joven, aprovechan a salvo. Ahora recién cuando la mina se está preocupando de eso, o ya los hijos si quieren que era tesú, ni siquiera me vuelvan. Algo, ¿no? Pero antes no. Y encima el hijo tenía todo. Una fiesta por ahí era la última que deseaba mi papá, una fiesta patronal que pasaba esa mayoría de los días, y eso era lo más grande de su vida. Digo, sí, no se ponía. Pero hay que cambiar, ¿no? Yo creo que ahora hay mucha tecnología. Por ejemplo, una semana ha aplicado ahora, trabajo en un hombro, y hay unos aditivos que han venido sin lata, y eso se mezcla con el agua del cisterna, y se riega y paga por un mes, ¿verdad? Sí, puede, puede. Entonces, y ese aditivo es biodegradable. No es caro, entonces. Hay mucha solución. Podemos dar calidad del trabajador, ¿no? Podemos no tener tantos enfermos, ¿no? Los hospitales de Timo, de enfermos. Gente que no está enfermo porque la enfermedad está acá, sino es un adquirido hace muchos años. Entonces, no hay forma, simplemente... Y por último, ¿no? Lo vamos a curar. Si no simplemente es atacar el dolor. Nada más. O sea... Necesitaba estar oyendo las cosas. Entonces, ¿el polvo? ¿El polvo cómo se creció? ¿Polvo grande? ¿Polvo mediano? ¿Polvo fino? El polvo grande, normalmente se crea en la nariz. Acá. Acá tenemos unos pelitos, ¿no? Con velocidades. Hay que darle. El polvo grande. Mayormente son de 20 micras hasta 100 micras. Los mayores a 100 micras se sedimentan. Eso baja en el piso. Porque pesa, ¿no? En cambio, los polvos de 20 micras están flotando. Ahorita están acá. Pero, ¿por qué no nos hace daño? Porque se queda acá en la nariz. Eso pasa porque ustedes van al mismo con la bancaria bancaria. Pasa todo el día ahí. Para la noche, cuando se limita la nariz. En la nariz, todo el polvo se retenía acá. El polvo mediano se queda acá, en la garganta. No en la tráquea. Entonces, eso se queda en una forma de flema. Entonces, cuando prestas mucho tiempo en tu polvo, se forma ese flema. Y si estás en una calle con dos cosas, escupes o te la tragas, ¿no? Por eso que el polvo, en la minería, se está haciendo que cuando te tragas, como tiene ácido, se pirita. Pirita más agua, ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico perfora el intestino. O hace herida. Por eso no vale tragarse el flema. En la mina, la mina se recomienda. Por eso no mete. O sea, si te forma el flema, anda a la beber, escúchala, no te lo comas. Por lo otro chingado. Tiene pirita. La pirita es ácida. Tiene sulfúrico. Más el agua que hay en tu estómago, ácido sulfúrico. El polvo tiene dos efectos. Pulmón y estómago. Y los más finos, eso sí. Le intenta a los pulmones, a los anteriores. Entonces, nosotros vamos a medir dos tipos de polvo. Polvo inhalable y polvo respirable. Polvo inhalable es los polvos grandes, polvos medianos y polvos finos. Y el polvo respirable son solamente los finos. ¿Ven? Así trabaja. Normalmente en las empresas, se mide los dos. Normalmente así. Pero debemos incidir por respirable. Este es lo máximo. Definitivo. Este es lo máximo. ¿Cuánto de polvo inhalable debe haber? Máximo 10 miligramos por cada metro cúbico de aire. Máximo. ¿Cuánto de polvo respirable? ¿Cuánto de polvo respirable? 3 miligramos máximo por cada metro cúbico de aire. Máximo. ¿Cómo se mide? Ahí están los equipos. Máximo. 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 Vamos a hacer los cálculos. Ustedes sepan cómo se instala. Si es poco respirable, primero vamos a trabajar y ganar lo mejor. Yo voy a calcular todo el puerto. Me dice calcule todo el puerto. Entonces voy a instalarlo. Para instalar se utiliza la NIOSH 0500. Es una norma internacional. NIOSH 0500. Ahí es la NIOSH 0500 que nos dice el siguiente. Que la bomba debe trabajar entre 1 a 2 litros por minuto. Yo trabajo normalmente a 1.1. Entonces enciendo la bomba y pongo a 1.1. A 1.1 litros por minuto bajará. Entonces revuelvo esa cantidad y coloco el filtro. El volumen máximo es 400. 400 entre 1.1 cuánto es? De más o menos 120. 400, 120. O sea, dos horas. Entonces esta bomba la voy a colocar así. Y bueno, esta cosa se pone en la postura de la camisa. Listo. ¿A cuánto bajará la bomba? A 1.1. ¿Cuántos litros? 200 litros. ¿Cuántas horas? 122 horas. Dos horas va a trabajar. Después de dos horas cambio otro cassette. Después de dos horas otro cassette. Después de dos horas otro cassette. Después de dos horas otro. ¿Cuántos cassettes necesito? 8 cassettes. Más un blanco lo dice. El blanco es otro cassette. Es otro cassette. Limpio. Y ese blanco debe ir de una mesa de trabajo. Acá. Ahí debes colocar. De costarito. Sí. Listo. Entonces. ¿A cuánto está ganando? A 1.1. ¿Cuántas horas va a trabajar? Dos horas. ¿Cuántos litros va a ganar? 200. ¿Cuántos cassettes necesito? 8. 8. 8. 4. 4. Cada dos horas. 7 divididos. 4. Más un blanco. 5. Listo. 5. ¿Está bien? 5 necesito. ¿Se entiende? Listo. Ahora. ¿Cómo se trabaja con el blanco? ¿Cómo yo sé el polvo? Escucho. Imagínate que este bebisito pesa 3. El de usted. 3. Luego de usarlo pesa 10. ¿Cuántos de polvo hay? 7. 7, ¿no? 7 de polvo. Pero en ese 7 hay agua. Porque no me da también acogido. ¿Cómo le saco el agua? Con el blanco. Imagínate que el blanco pesa 3. Ahora pesa 4. 1. ¿Cuánto de polvo hay? 1. ¿Cuánto de polvo hay? 6. Para eso sirve el blanco. Para quitar el blanco. ¿Se entiende verdad? Nadie. ¿Me visito? Pesa 3. Me visito. Pesa 3. Luego de 2 horas. Pesa 10. ¿Cuánto de polvo hay? 7. Pero en ese polvo hay agua. ¿Cómo me quito el agua? Blanco. Este pesaba 3. Ahora pesa 4. ¿Cuánto de agua hay? 1. ¿Cómo me quito el agua? 1. ¿Cuánto de polvo hay? 6. De esa manera calculo el agua. Eso se hace todo en laboratorio. Lo que ustedes van a exigir a su empresa es lo siguiente. Primero, que les cumpla cada 2 horas. Porque antes, ¿cómo hacían los dineros? Uno solo utilizaba las 8 horas. ¿Verdad? No se debería. Otros solo hacen una medición de 2 horas. No. Tienen que ser 4 mediciones con 4 casetas. No se deberían. No se deberían. Los 3 resultados deben ser casi por ahí. Si acá me salen 6, en otros 5.9, 6.9. Pero si acá me salen 6 y en otros 2, no. Algo está mal, no. Algo está mal. Algo está mal. ¿Se entiende? ¿Cuándo se dice? Eso es polvo total Se dice el espiral cuando pones un ciclón Este ciclón En este caso el ciclón de plástico ¿Qué hago con ese ciclón de plástico? Ahora todos usan ciclón y aluminio Ese que está allá en la esquina Ese se pone acá Acá se pone Ahí está Entonces eso trabaja a 1.7 Si es de aluminio, 2.5 Por todo lo que está 160 minutos 160 minutos a 1 conducción Ya cambió ¿Quién dice? La marriage 0.600 Tres cassettes y 2.5 Entonces, la pregunta es ¿Sin esto qué cosa es? Un alarma ¿Con ciclón qué cosa es? Un alarma Así trabaja Este es lo que separa el finito Por eso un poquito entra el gusto Los gruesos entran acá, solo finito Por eso respirar, solo finito Así se trabaja Todo eso lo hace en laboratorio Lo que usted va a pedir es Que el laboratorio tenga por lo menos Una balanza de 5 ciclas Mínimo 5 ciclas ¿Qué más? Que se hace acertificar todos sus equipos ¿Qué más? Que te explique bien ¿Cuántos cassettes van a utilizar? ¿Cómo van a trabajar con la marriage 0.500 Una marriage 0.600? ¿Cómo van a procesar sus filtros? Los filtros se dice procesar en un ambiente de temperatura y humedad No puede ser el mismo ambiente de temperatura ¿Y en este caso los respiradores son los que se usan? Ah ya Ahora Eso es control Lo que estoy diciendo ahorita es primero medidas ¿Cuánto hay? Si es que se ve a 3 Ya eso Si es que se ve a 3 Yo voy a tomar medidas ¿Qué hago? Respiradores Entonces el respirador Uno de mis trabajos Cuando yo me he sacado Era calcular el tiempo de vida del respirador ¿Cómo se calcula el respirador? Hay respiradores para polvo Hay respiradores para grases Hay respiradores para humo Hay respiradores con cartucho marrón Cartucho amarillo Hay cartucho rosado Los rosados para polvo Entonces ¿Qué es lo que estamos convirtiendo en los respiradores? En lo que estamos convirtiendo es Que cuando tú compras un cartucho Al trabajador le entregas Pero le entregas diciendo Oye vas a usar hasta que tú crees que ya no va Si maestro Lo que tú tienes que calcular es ¿Cuánto tiempo le va a durar ese cartucho realmente para que lo tenga? Y eso como calculas La concentración que has calculado Y el tiempo de uso que le va a dar Es un software Cada fabricante va a un software Y ahí le pones concentración Y el tiempo de uso Y full sale el tiempo de vida del cartucho Pero ahora 3M 3M En cada cartuchito Hay una cintita que se levanta Y hay unas marquitas que aparecen Tres marquitas Primera marquita ya está llenando Segunda marquita ya se llenando Entonces automático cambias Es el problema de crecer Pues ya vienen esas características Antes subíamos con eso Porque ese solo había aparecido sonidos Otra cosa era la capital en Cajamarca y en la fuerza Era altura Entonces Era altura en compensar el aire no se comporte igual A nivel del mar y altura en la ciudad Entonces cometíamos errores El cartucho decía Normalmente dura 2 o 3 meses Normalmente Es el promedio Cada 2 meses Cámonos da mucho A veces también Cámonos da 3 meses Sucede que a meses Estaba saturada Que cantera 2 Se satura y 1 Y hemos podido hacer errores Hay que reconocerlo Porque tenemos que aplicar los software Que no eran de nosotros No eran de nosotros Nos hemos copiado el porcinto Y ya ¿Qué podemos hacer? Así es Así trabajan los puertos Los gases Vamos a ver ahora Los gases En gases hemos mejorado muchísimo A parecido este tipo Este tipo Ahí está la NIOSH NIOSH 0500 Con eso se trabaja para polvo En al agua Esa es NIOSH 0500 Parecido es la NIOSH 0600 Esa es para polvo en al agua Ve que dice De 1 a 2 litros Te dice Blanco Dos blancos Te dice la concentración Listo En gases Hemos avanzado muchísimo Antes ¿Cómo hacíamos gases? No sé si lo que hablamos Ustedes ya no Pero es un muy joven Pero cuando hacíamos Se minen gases Comprábamos El líquido El líquido Comprábamos De Estados Unidos Porque no había laboratorios Acá Yo lo cambiamos SGS Ya comprábamos SGS Entonces ese líquido Que era un captador Poníamos en un tubito Y igual Con esta bomba Hacíamos jalar en él Hacíamos burbujear Burbujeaba 4 horas 4 horas Depende del tipo de gas Después de haber burbujear Regresaba al laboratorio Y en el laboratorio Los químicos Con reactivos Hacían reaccionar Y de acuerdo al color Dicía tanto de gas Ya sea monóxido Cualquier gas Pero ¿Quiénes fallaba ahí? Fallaba en el que hacía Burbujear Bueno primero fallaba El que hacía La solución captadora Él fallaba No así No fabricaba buena solución Quiere decir No captaba bien Captaba cualquier cosa O por demás O por menos No captaba bien Primero fallo Segundo fallo El que instalaba El que instalaba A veces instalaba mal A veces en soma renta En verlo renta A veces no A veces se ha saturado Todo un problema Tercero El laboratorista El que capturaba Un químico Uy Las reacciones No hacía bien Era como se ha sacado Al final Cuando era lejos De la realidad El que Temía la consecuencia Que era El trabajador Estaba puesto al gas Ahora no Ahora apareció Este equipo Multilock El Multilock Incluso después Apareció Este equipo El Multilock Que solo era Para cuatro gases Para cuatro gases Porque mucho Se murió en la vida Porque mucho se murió en la vida Al gasiamiento Entramos a un socavón Cuatro ventilamos ¿No? A veces un Un frente de trabajo Que no se había Ventilado Dos sobre los muertos Entonces apareció Entonces apareció El Multilock Este de acá El tipo radio Era el gasio Solo para cuatro gases Para sulfuro Para oxígeno Para metano Y para oxígeno Por uno A ver Sulfuro de hidrógeno Sulfuro de hidrógeno Metano O oxígeno Monóxido de carbón Con los cuantos Así es Monóxido de carbón Vea apareció Ya el M40 El chiquitito Ya ¿No? Con el millito O sea Todos los ingenieros Supervisores Estaban con eso Con el M40 Era más De portátil Con eso Se evitan Un montón de accidentes Y ahora Apareció este Ferrari Este Ferrari Se mide Todos los gases Todo aquí La enlace Muy buena Aparte de esos cuatro Mide todos los demás En tiempo real Entonces ahorita No podemos quejar No sé por qué La gente todavía Sigue teniendo accidentes En espacios confinados Pero eso sí Yo creo que ustedes Ya han perdido En ese accidente O sea Jamás se les ocurra Meter a un trabajador A un socavón A un espacio A un túnel A un lugar Donde hay máquinas Sin hacer medición de gases Ya Eso sería pues Fuera de Un momento racional En estos tiempos Este equipo señor Mide cualquier gas Que tú quieras Cualquier gas Que tú quieras Mide este equipo De los 800 gases Que están en esta norma Este milen Entonces sabiendo eso No vas a cometer A favor Pero siguimos Magando la gente Supongamos que la empresa No tiene ese Contrato Contrato Tiene algo contrato Hay empresas que no lo hacen Hay empresas que no lo hacen Es responsable del Limpiador entonces Pero cómo vas a matar A un trabajador ¿Cuánto cuesta este equipo? Alquiler cuesta 50 dólares al día Por 200 dólares Vas a matarte ¿Cuánto cuesta el cuadrillo? Ah No ganaría eso M40 ¿Cuándo está M40? M40 ahorita 100 dólares Se ha comprado O sea Ni siquiera Alquiler A ver Accidentes Vamos a ver El último accidente Cuando se empezó a trabajar Este metro Este es el metro en Lima Un señor Cuando se hizo el metro Se cortaba Y no había agua Entonces un señor Que tenía su chifa Tenía un tanque de agua Que no lo usaba Porque el agua Era constante Pero ahora Cuando se cortó Necesita agua Para su restaurante Se contrató dos personas Para que emiten Lodo Después del tanque Los dos personas ¿Qué cosa había? Su un puro de lodo El último accidente Se la apana El último no pasa ¿Cuántos murieron? Tres Se atoró el desagro Se atoró el desagro Entonces han drenado ellos A todo el agua Han sacado Se atoró Se atoró Porque hay también palos La gente mete toda el desagro Para sacar el palo Entonces el maestro La cuadrilla Dice Hoy voy a ir A la planta Voy a traer herramientas Porque esos palos No se la pueden sacar Si no, 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 no Y con maldén Hay que cortar Hay que cortar Hay que poner cosas Que nunca Entonces los obreros Que se han quedado Tres obreros Dicen Vamos a regresar A con tráfico Mejor avanzar Estar sacando los trapos Y los palos Del desagro Le levantaron la tapa Me habían drenado el agua Me empezaron a sacar Los trapos Quedaron los tres muertos Gracias ¿Qué cosa había gritado? Esaación Tecure Levantará Tu Gracias por ver el video.